Saludos internautas. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la vida extraterrestre está a punto de cambiar. Un reciente estudio de Harvard ha lanzado una revelación que podría redefinir nuestra comprensión del universo y de lo que habita en él. No estamos hablando de extraterrestres en planetas lejanos, sino de algo mucho más cercano y a la vez más perturbador. Seres inteligentes que podrían estar viviendo bajo nuestros pies. Hay reportes de fenómenos anómalos no identificados que parecen entrar y salir de puntos subterráneos, como océanos y volcanes. Tres investigadores han desarrollado una teoría revolucionaria sobre la existencia de civilizaciones ocultas, los criptoterrestres, que habitan en lo más profundo de la Tierra, escondidos en océanos y volcanes. Además, a lo largo de este vídeo, exploraremos las evidencias arqueológicas de ciudades subterráneas, los misterios inexplicables del volcán Popocatépetl, y los estudios científicos más recientes sobre civilizaciones pasadas. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿O compartimos nuestro planeta con seres que han permanecido ocultos durante milenios? Lo que descubrirás a continuación desafiará todo lo que creías posible. Llevamos décadas explorando el espacio, escuchando posibles señales, y hasta esperando a que lleguen los extraterrestres. Pero quizás, nos hemos equivocado, y no deberíamos mirar hacia arriba, sino hacia abajo. Este nuevo estudio de la Universidad de Harvard ha causado mucha controversia, ya que tres investigadores, Tim Lomas, Brendan Case y Michael Paul Masters, admiten que lo más probable, es que esos alienígenas ya estén aquí desde hace mucho tiempo. Os pongo el enlace del estudio en la descripción. En nuestros cielos hay muchos fenómenos anómalos, pero nadie ha visto entrar y salir un ovni de la atmósfera terrestre. Es mucho más probable que sea un fenómeno de nuestra misma tierra. En otro vídeo ya os expliqué que gran parte de los avistamientos están producidos por plasma de previda no biológica. Sin embargo hay otros que no se asocian con ningún fenómeno conocido. Y ahí es donde entra este nuevo estudio, llamado la hipótesis de los criptoterrestres. Algunos científicos nos dicen que es muy posible que haya actividad oculta en la Tierra y sus alrededores, y hasta seres inteligentes entre nosotros disfrazados como humanos. Esto que parece de ciencia ficción está siendo explorado por físicos teóricos, y requiere un análisis exhaustivo y una explicación. A pesar de los avances científicos, grandes áreas de nuestro planeta, como las profundidades oceánicas y vastas cuevas subterráneas, siguen siendo poco exploradas. Es posible que haya formas de vida desconocidas habitando estos lugares, ya que aún no hemos cartografiado ni comprendido completamente todas las áreas de nuestro planeta. Además tenemos los fenómenos anómalos. Hay reportes de fenómenos inexplicables, como objetos no identificados entrando y saliendo del agua o los volcanes. Y han llevado a especular sobre la posibilidad de que existan bases o civilizaciones ocultas dentro de la Tierra. Se sugiere que estos seres podrían poseer tecnología avanzada que les permita camuflarse, manipular su entorno, o incluso tomar forma humana. Si tuvieran siglos de evolución tecnológica más avanzada que la nuestra, podrían haber desarrollado métodos para pasar desapercibidos o integrarse entre nosotros sin ser detectados. Si estos seres han evolucionado durante milenios, es posible que hayan desarrollado tecnologías que les permitan ocultarse a simple vista o habitar en regiones inaccesibles. Utilizarían técnicas avanzadas de camuflaje, biotecnología o incluso manipulación de la percepción humana para mezclarse entre nosotros. Si existieran seres inteligentes que quisieran tomar el control y cambiar nuestro mundo, el mejor modo sería hacerlo desde el gobierno y altas instituciones. Algunos políticos parecen extraterrestres tratando de destruir la sociedad que conocemos. Pero recordemos que una tecnología muy avanzada es capaz de cualquier cosa, y sería magia para nosotros. Hasta ahora hemos mirado hacia arriba, y siempre nos imaginamos seres que cruzan las vastas regiones del espacio para acabar en nuestro planeta. Pero esta hipótesis de seres inteligentes del interior de la Tierra aunque improbable, parece más lógica que la de los extraterrestres. Los criptoterrestres también podrían ser humanos que construyeron una civilización tecnológicamente avanzada y destruida hace tiempo. ¿Dónde estarían esas ubicaciones, o el centro de operaciones de una posible civilización oculta? El Triángulo de Alaska-Estados Unidos El Triángulo de Alaska es una vasta área en el norte de Estados Unidos, donde han ocurrido muchas desapariciones misteriosas y avistamientos de ovnis. Como es una región remota y poco explorada, podría ser un lugar donde se escondan estos seres avanzados. La estructura sumergida en la isla Yonaguni en Japón, frente a la costa Yonaguni-Jima. Hay una estructura bajo el agua que parece una antigua pirámide. Los científicos sugieren que esta estructura podría ser un vestigio de una civilización antigua, o incluso una base para seres que se han escondido ahí. Fosas oceánicas y el lado oscuro de la luna. Las partes más profundas del océano y el lado oscuro de la luna que no hemos explorado mucho, también podrían ser lugares donde estos criptoterrestres se esconden. Son lugares difíciles de alcanzar, y podrían ser perfectos para ocultar algo tan avanzado. Se han reportado fenómenos inexplicables, objetos que se mueven a velocidades increíbles bajo el agua que desafían toda tecnología y física conocida. El volcán Popocatépetl es un volcán muy activo en México. Algunas personas han reportado ver fenómenos extraños cerca de él, y se ven tanto de día como de noche. Los investigadores de Harvard sugieren que podría ser que haya una base militar humana, pero otros van más allá. Sugieren que hay seres inteligentes escondiéndose en el volcán, o usándolo como base. La ciudad de Derinkuyu. Derinkuyu es una de las ciudades subterráneas más impresionantes y misteriosas del mundo, ubicada en la región de Cappadocia en Turquía. La complejidad y la escala de Derinkuyu han llevado a algunos a especular sobre el uso de técnicas de construcción avanzadas para su época. La precisión y el alcance del diseño pueden parecer impresionantes y misteriosos. Se cree que fue construida por los hititas, una civilización antigua que habitó la región alrededor del siglo VII a.C., y luego utilizada por varias civilizaciones sucesivas. La ciudad es enorme, y se extiende por más de 60 metros de profundidad, con una red de túneles, habitaciones, almacenes y áreas de vida. Se estima que podría haber albergado entre 15.000 y 20.000 personas. La ciudad cuenta con sistemas de ventilación, pozos de agua y áreas de almacenamiento, lo que indica un diseño avanzado para su época. Esto demuestra cómo las civilizaciones pueden vivir bajo tierra y construir asentamientos que les permitan desarrollarse, lo que nos hace pensar en civilizaciones avanzadas y la posibilidad que seres ocultos como los criptoterrestres puedan estar ahora mismo bajo tierra. El estudio de los criptoterrestres es una idea fascinante, pero es una investigación preliminar independiente que aún no ha pasado por el riguroso proceso de validación de expertos. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Puede existir una civilización oculta en nuestro mundo, o seres inteligentes que se pasen tranquilamente por nuestros pueblos y ciudades, influyendo en la sociedad? La posibilidad de que los criptoterrestres puedan sobrevivir en nuestro planeta, o que los humanos puedan vivir en otros planetas plantea una serie de desafíos significativos relacionados con la biología, la química atmosférica y las condiciones ambientales. La vida se ha desarrollado en este planeta con un porcentaje de oxígeno, de presión y temperatura que le ha permitido evolucionar y adaptarse. Esto quiere decir que los seres humanos requieren un rango relativamente estrecho de condiciones para respirar y vivir con seguridad. Estas condiciones incluyen concentraciones específicas de oxígeno, presión atmosférica, temperatura y la presencia de gases inertes como el nitrógeno. Si sacas del agua un pez adaptado al ecosistema marino acaba muriendo. Lo mismo que nosotros si nos sumergimos. Nuestros pulmones no pueden respirar bajo el agua. En la mayoría de mundos deberíamos llevar escafandra, incluso en ambientes con vida, estaríamos protegidos de posibles bacterias y microorganismos que nuestro sistema inmunológico no reconoce. Es muy posible que cualquier ser inteligente en el universo tenga los mismos problemas que nosotros y muchas dificultades para encontrar planetas adecuados. Una concentración de oxígeno a un 21% a 1000 milibares de presión podría ser letal para seres de otros planetas. ¿Por qué la Tierra iba a ofrecerles algo especial, habiendo tantos planetas para explorar? Es por eso que a no ser que la Tierra sea un clon exacto de otros mundos, la conquista de nuestro planeta por otra especie no parece ser posible. Los seres extraterrestres no pueden pasear tranquilamente por la superficie de nuestro mundo sin un soporte vital. Y si lo hacen, es que no son extraterrestres. Cualquier vida en el universo ha evolucionado en un planeta con unas condiciones concretas. Sin embargo, la hipótesis de los criptoterrestres aunque improbable, es más sugerente, porque nos dice que ya vinieron aquí hace tiempo, y pueden haberse adaptado a las condiciones bajo Tierra, si existieran formas de vida que habitan dentro de la Tierra. Estas formas de vida estarían probablemente adaptadas a condiciones muy específicas de su entorno subterráneo, como temperaturas más altas, ausencia de luz solar, y una atmósfera diferente. Quizás con menos oxígeno y más dióxido de carbono o metano. Su exposición al exterior podría ser tan peligrosa para ellos como lo sería para nosotros ir a otro planeta. Así que la solución sería la construcción de estructuras con soporte vital bajo el mar o bajo la Tierra. Y esto requeriría tecnologías avanzadas que puedan reproducir sus condiciones nativas. La energía deberían sacarla de algún lugar, y puede que hicieran expediciones al exterior con drones o sondas para extraer recursos. Esto es peligroso, porque cualquier encuentro entre especies de diferentes ambientes, trae consigo riesgos de contaminación biológica, exposición a condiciones peligrosas, y una necesidad crucial de adaptar o proteger la fisiología para evitar daños. Entonces deberíamos ver evidencias de ello. Una civilización avanzada es inevitable que investigue la fusión nuclear y otras tecnologías. El uranio-238 y el plutonio-239 pueden sobrevivir durante eones, y no se han hallado. Tampoco residuos industriales o contaminación química en los estratos geológicos antiguos, que pueda sugerir una tecnología avanzada en el pasado remoto. La Luna o Marte también serían lugares donde veríamos restos de una civilización avanzada, y más evidente que nuestro planeta tan cambiante por el clima y la erosión. Respecto a los fenómenos no identificados en el volcán Popocatépetl, la ciencia lo tiene claro. Son reflejos de las luces en la atmósfera, o en las nubes de ceniza y vapor pueden crear ilusiones ópticas. En la noche, las luces de la ciudad, el tráfico aéreo, o incluso reflejos de fenómenos naturales, pueden ser confundidos con objetos no identificados. Este volcán es comentado por falsos investigadores y conspiranoicos al atribuirle fenómenos paranormales. Así que no, no hay pruebas extraordinarias que nos digan que existen los criptoterrestres, ni ninguna especie anterior a la nuestra. Desde mi punto de vista, esta hipótesis de los criptoterrestres aunque interesante, no tiene evidencias de ningún tipo. No han habido civilizaciones humanas industriales anteriores, y la presencia de los criptoterrestres es altamente improbable. Es por eso que creo que el estudio de Harvard aunque respetable, ahora mismo no se puede comprobar. Pero consideremos una alternativa. Si una civilización avanzada se instalara en nuestro mundo, y luego se asentó bajo tierra, podría producir otra clase de energía sin dañar la tierra, y de otra manera menos evidencia de que estuvo aquí. Dejo esta duda en el aire. ¿Vosotros podéis creerlo o no? Lo dejo a vuestra elección. La ciencia, con su riguroso método y su búsqueda incesante de la verdad. Nos recuerda que debemos abordar tales hipótesis con escepticismo informado y una mente abierta. Las civilizaciones tecnológicas ya sean antiguas o hipotéticas. Nos dicen que el progreso y el conocimiento están siempre al borde de lo desconocido, esperando ser descubiertos. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Comparte y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias!